La Paz es una tarea confiada, la responsabilidad de todos. Es una certeza, una esperanza, que tiene a su favor el porvenir y el destino de Colombia. La Paz es necesaria. La Semana por la Paz es un ejemplo de diálogo y es el punto de encuentro de todas las miradas en la diversidad. Es la expresión de nuestra voluntad y nos acompaña a caminar juntos para la construcción de la paz. La Paz depende de ti, con esta convicción pasará de lo individual a lo social y comunitario. Así se convertirá en acción, porque la Paz es hoy en día compromiso, valentía y felicidad. Rechaza todo tipo de violencia y acto que traiga tristeza, dolor o muerte. La vida de nosotros los jóvenes está en peligro. Abracemos la vida y rechacemos la guerra. Participemos activamente en esta Semana por la Paz. Vemos podemos ver reencuentros con la paz. ¡Movámonos!